Hoy me toca a mí devolverte lo que tú me das Una mano amiga y esos abrazos también Desde tu valentía sacando mi sonrisa Tomándome la mano transmitiendo tu energía Hoy yo pienso en ti para que todo salga bien Hoy te canto a ti para que todo salga bien Todo mi amor para ti para que todo salga bien Para que todo salga bien Para que todo salga bien Gracias por ver el video